Como he dicho, este es un trabajo de banco por oro, es un banco pequeño pero tienen mucha seguridad y muchos clientes, van a tener que trabajar duro para mantener esto calmado, taladren la bóveda y embolsen el botín, recuerden que el oro es muy pesado, esperen a que envíe el escape, ¿entendido? Ah, mi hombre dejó la lanza térmica en la parte de atrás, hagámoslo.